Hola los iluminados, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que se encuentren bastante bien, soy Gabriel Furt y como ya vieron en el título de este vídeo les voy a estar mostrando el escenario del pueblo vamos a iniciar con el personaje de Jack Krauser bueno, realmente este personaje es bastante engañoso, puede que a muchos les guste bastante pero para mí es bastante complicado realmente, no sé por qué, se me hace bastante difícil pero bueno, vamos a iniciar con el pueblo como ya lo mencioné ya saben, bueno, los jefes, las bellas sisters, las tipas de la motosierra aparecen en pares, en total en este escenario vamos a tener 6 y aparecen a las 15, no, a las 10, a las 25 y a las 40 muertes justo así, a las 10, a las 25 y a las 40 muertes aparecen 2, 2 y 2 en total vamos a poder encontrar a 6, así que bueno, vamos a iniciar es probable que muera bastante, así que intentémoslo bueno, vamos a iniciar justo en este punto si iniciamos con Krauser, lo primero que vamos a hacer es tomar este tiempo y vamos a romper esta cajita porque necesitamos la granada de luz ahora que nos está quese y seguimos avanzando por nuestro camino justo para llegar aquí, porque aquí vamos a tener un tiempo y huevitos de gallina, los huevitos no son tan importantes pero esta hierba roja es probable que sí, así que tengan cuidado vamos a esperar un poco a esta enemiga y vamos a salir por aquí bueno, vamos a entrar más bien por esta ventana ahora salimos de la casa justo por este camino tengan cuidado con los enemigos, obvio y ahora vamos a pasar por un tiempo realmente el arco no es tan útil con Krauser es una maldita molestia, no sé por qué no mata a todos de uno en serio que a veces es una maldita molestia, Krauser ¿qué te pasa? bueno, vamos a subir por estas escaleras y vamos a tomar una hierba que hay justo en la cima de esta torre y además una granada de mano aquí tenemos la hierba y aquí tenemos una granada de mano y ahora vamos a bajar tengan cuidado, aquí podemos recibir daños probable que lo hagamos, no bueno, salimos por aquí y lo que vamos a hacer a continuación es pasar por este huevito ¿por qué no? y vamos a ingresar a esta casa así que tengan cuidado lo primero que vamos a hacer es obviamente utilizar el mueble para que no entren tan fácil los ganados ahora vamos a pasar por aquí y recomiendo romper estos dos barriles ya que vamos a tener cosas muy útiles como lo son las granadas cegadoras con Krauser las granadas cegadoras son prácticamente nuestra arma más vital ahora vamos a utilizar aquí el arco para obtener esa granada de mano vamos a tirar a estos ok ahora vamos a saltar por la ventana obviamente tengan cuidado porque a veces aquí hay enemigos y podría ser un problema vamos a esperar a que se junten 10 aquí vienen miren realmente estoy esperando a que se junten ok ya me pegaron maldita sea pero bueno vamos a subir por esta escalera y vamos a tirarla esperando a que se empiecen a juntar los enemigos ok una vez que haya más o menos 10 dentro del granero puede ser bueno no se juntan maldita sea bueno vamos a iniciar con esto aquí nada más había 5 ¿es en serio? qué grosería bueno ¿qué podemos hacer? nada joder ¿es en serio? nada más había 5 amigos dentro del granero pero bueno aquí afuera hay más entonces podemos utilizar una granada de mano ya que y ahora sí y van a aparecer las bellas sisters voy a utilizar en este momento todos los huevos para recuperar la vida se escuchó un poco mal pero así es ahora sí aparecen joder bueno yo creo que es buen momento para utilizar una granada de luz y continuar el combo de esta manera con la super patada de clauser ok nada más quería continuar el combo ese era mi único objetivo muere continuamos el combo muere joder hay que esperar a que las tipas de la sierra vengan aquí está la otra a ver voy a esperar a que venga a ver si viene espero que sí ok vamos a activar el brazo y vamos a utilizarlo para matar a las dos de una ahora voy a acomodar un poco las cosas porque necesito agarrón que son unas cuantas más de flechas sobre todo si hay más espacio para granadas mejor ok lo hice mal y vamos a finalmente mover las hierbas ok lo importante serían las lo que podrían dejar las hermanas viene alguien atrás de mí tengan cuidado ok aquí hay un spray que es bastante importante eso a ver vamos a ver si puedo darle a alguien maldita sea para que haya una patada excelente bueno así más o menos para deshacerme de unos cuantos enemigos porque son una maldita molestia y joder ahora viene otra de la sierra bueno voy a intentar matar otros cuantos por ahí maldita sea necesito más granadas de luz ah sí tengo eso es bueno aquí vienen más tipas de la sierra eso es bueno voy a esperar a que mi brazo reviva ahora cuidado con las tipas de la sierra que son una maldita molestia hay que esperar que el brazo reviva obvio ah joder ok joder estoy un poco lastimadito eso de utilizar una de estas cosas ya vienen las dos ah no tiré a una entonces hay que esperar joder es en serio que vienes aquí a joder ok a ver es que aquí está esta tipa de la sierra además es importante notarlo porque va a ser jodido ahora vienen más todavía tipas de la sierra vamos a ver si las podemos juntar tomen ahora va siendo hora de utilizar esta hierba verde estoy intentando concentrarme pero que jodido es esto ahí vienen dos a ver si las podemos juntar todas joder que jodido es esto a ver ahora puede matar a todas espero que sí yo espero no parece que no parece que faltó una joder que jodido es esto bueno al menos pudimos hacer algo eso de utilizar el arco a la máxima potencia porque esta se tiene que morir si o si no hay de otra ok tú está en paz ya matamos a la tipa de la sierra eso es bueno entonces ya tenemos la puntuación necesaria para pasar el nivel es jodido estuvo jodido realmente fue jodido esto en lo que te siguen y en lo que las juntas para matarlas es tardado ok a ver vamos a ver si aquí podemos utilizar una granada de esta manera ok joder a ver otra ahí bueno eso estuvo bien y bueno prácticamente pues ya teníamos la puntuación lo único necesario era esperar a terminar el nivel sobrevivir que a veces suele ser bastante difícil bueno me costó si realmente si me costó pero lo pudimos lograr afortunadamente realmente no sé por qué me cuesta tanto de trabajo con krauser pero se me hace un poco difícil en fin pues la estrategia en sí es que yo suelo matar a las tipas de la sierra a las bellas sisters con el brazo de krauser con el poder del brazo de krauser con la plaga ya que matarlas con el arco puede ser bastante tardado y matarlas a golpes también puede ser bastante tardado aunque tengas bastantes granadas de luz es probable que te cuesta un poco de trabajo ahora también los ganados tardan en morir con el arco y tardas en apuntar entonces puede ser bastante complicado ten bastante cuidado la estrategia es recoger bastantes suministros y bastantes granadas a lo largo del mapa mientras vas consiguiendo los tiempos y una vez que te sientas listo juntar a los granados a los ganados en el granero utilizar el reloj de arena y empezar así y empezar así tu combo intentando hacer hacer la mayor cantidad de puntos posibles y bueno después de eso ya te dedicas a mantener el combo e ir matando a la mayoría que puedas incluso lanzando granadas de luz ya ves que con la patada puedes matar a un enemigo más bien únicamente de la patada con solamente la patada y pues más o menos eso sería todo por este video espero les haya gustado ya sabes de ser así si te sirvió te gustó te ayudó puedes dejar tu like tu comentario suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando más obviamente si el video te gustó si no te gustó puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios comentar cualquier cosa que quieras y yo obviamente pues será bastante bienvenido eso por último me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter en Facebook estoy subiendo las fotos de los juegos que voy jugando si me gusta una foto la subiré a Facebook y además estoy realizando directos por si te gusta pasar a apoyar yo te recibiré con bastante gusto y sería de gran gran apoyo de verdad muchas gracias en cambio en Twitter en general estoy subiendo todas las fotos de los juegos que voy jugando si tomo alguna foto se subirá a Twitter y además estoy actualizando cada que subo un nuevo video a YouTube por si te interesa más esa plataforma ahí está la opción muchas gracias por haber llegado hasta aquí muchas gracias por haber visto este video espero te haya servido sobre todo espero que puedas conseguirlo en fin nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima a los iluminados ok sí o sí es que aquí vamos a empezar a utilizar el brazo de Krauser es en serio joder ¿qué hice? me mataron ¿es en serio? maldita sierra es que de ahí ya no podía escapar entonces pues tengan cuidado bastante cuidado de hecho son problemáticas las tipas de las sierra en serio la estaba haciendo tan bien